clobetasol para qué se usa este medicamento el clobetasol se usa para tratar la picazón enrojecimiento resequedad postra descamación inflamación y las molestias ocasionadas por diferentes enfermedades en la piel la clobetasol pertenece a una clase de medicamentos llamado cortic costo esteroides funciona al activar la sustancia natural en la piel para reducir la hinchazón el enrojecimiento y la picazón cómo se usa este medicamento la presentación del clobetasol es en crema el muento loción y espuma para uso en la piel sigan atentamente las instrucciones que se encuentran en la etiqueta de la receta médica y pida a su médico farmacéutico que le explique cualquier cosa que no comprenda use el clobetasol tópico exactamente como se le indica no aplique más o menos medicamentos ni lo aplique con más frecuencia de la que su médico le indica no la aplique en otras áreas de su cuerpo ni la use para tratar otras afecciones de la piel al menos que su médico se lo indique se lo indique las afecciones de la piel deberían mejorar durante las primeras dos semanas de su tratamiento si los síntomas no mejoran durante ese tiempo llame a su médico este medicamento es sólo para usarlo sobre la piel no permita que el clobetasol entre a los ojos boca y ni lo trague evite el uso en áreas genitales y rectales en el pliegue de la piel y las asilas al menos que se lo indique el médico no aplique otros productos ni preparaciones para la piel la piel en el área tratada sin hablar con su médico